Deberías de comer más fruta y verdura, cosas sanas, con fibra, que te limpia por dentro. Pero claro, tú con lo que comes, la fibra ni la pruebas, ¿no? Fibra. Central Lechera Asturiana presenta el nuevo BioPlus con oligofructosa. Más que un bio, porque tiene bífidos y fibra. Así su efecto es doble.